Estas son las promociones de rosticerías Mi gusto es... Los domingos compadre cae de promoción Los domingos en la compra de un pollo Una hamburguesa de res gratis compadre ¡Ajijo! Y los miércoles cae de promoción compadre En la compra de un pollo Una orden de papas a la francesa Gratis compadre ¡Ay chileón! Y fíjese compadre que estamos En el mero centro de Teocuitatlán Frente al Jardín Hidalgo Número 26 Rosticerías Mi gusto es... Y yo tengo mi carabina Cargada de chicharrones Con que le tiro a los patos corazón Porque estás triste ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good En una tinaja de agua Como quiero me encontré Dándole agua a su machete Y afilando su caballo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very, 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 very good Y véngase a bailar chiquitita Con su compa Julio Y véngase a bailar chiquitita Y véngase a bailar chiquitita ¿Qué te faú? Y véngase a bailar chiquitita Y véngase a bailar chiquitita